Bueno, vamos a arrancar cuando te mita el ropado cuando ustedes gusten mucho a ti ¿Por qué no vienes hacia mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hacia mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no tienen nada que hacer Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Yo estoy cantando esta canción Lo que fue hermoso Ser horrible después Es solo una cuestión de lesiones Yo no dije este mundo Pero aprendí a confiar Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz Yo sería tan feliz, tan feliz en el mundo Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien qué conseguiré Yo sé muy bien qué conseguiré Esta 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 countries Esta Toda Esta 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 Algo bélico, repita la fecha, por favor. ¿Dónde se consiguen las anticipadas? ¿A cuánto? ¿Dónde? ¿Cuánto van a estar en puertas? El jueves 13 de mayo, a las 22, 22.30 horas, en L'Ange, WMS 10. La anticipada la tenemos nosotros, a las 10 pesos, nosotros y los chicos de Caimán vamos a estar presentándonos con ellos, Caimán Trio. Y vayan porque hacen una fecha muy copada, como siempre, a puro rock and roll. Si no, en la puerta también. Los que tengan problemas por conseguir la anticipada a nosotros, también pueden conseguir una puerta. Bueno, me van a ayudar a atender. Hay un llamado en el 433-50-65, Altamirano. ¿Si? Levante. Levante ahí, a ver. A ver, vamos a ver cómo sale toda esta locura. Diga hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien usted? ¿Con quién te da gusto hablar? Albert, el baterista de Efecto Tequila, que nos están viendo acá por... Por... YouTube. No sé si es YouTube, pero... Por Radio Uruguay, acá dice Efecto Tequila. Tengo el placer de estar hablando con vos esta noche, y de dirigirte la palabra con el señor Gus Loewen. Ya si no, te da notificaciones. Tengo el placer de estar hablando con los tres. ¡Gracias! Gracias.